A lo mejor es tarde. Me lo banco si es muy tarde. No, bueno. Tendrían que hacer las cosas ahora a mi manera. ¿Sí? A tu manera. O sea que hay... Hay una posibilidad. Sí, bueno. Quiero decir, eso depende de vos. Ay, Mau. ¿Qué? Yo te... Yo te prometo. No. No, no, no. Por favor, basta. No, basta de promesas, ¿no? Nunca más una promesa. Ahora tenés que tener en cuenta que sos vos la que venís a mí a pedirme que volvamos. ¿Entendés eso? Te vas a hacer cargo de eso. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta? Eres el regalo que nunca pedí. La porción de cielo que no me... Por amor a vos, por amor a vos. Amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos. Sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos. De noche en silencio acaricio tu puerta. Por amor a vos, sí, por amor a vos. La dejo sin llave y siempre está abierta. Y una noche de estas, llegará el momento de romper la puerta de tu departamento. Soy el encargado y el rey del Chiveto. Sé todo lo que pasa en los departamentos. Visitas que llegan cuando no hay maridos. Secretos sagrados, cómplices y amigos. Yo soy la encargada de los pisos de enfrente. Su puerta y mi puerta están frente a frente. A veces me ayuda a maldear la vereda. Me presta los maldes, me da su manguera. Por amor a vos, por amor a vos. Sí, pero... Me gusta estar así como siempre. Eso. Ay, sí. Ay, sí. Sí. ¿Qué pasa? Es que... ¿Qué pasa? No, que quiero saber si vos entendiste bien lo que yo quise decir cuando estás decidida. Eh... Sí, creo que sí. Sí. Por si acaso yo te lo explico. Te lo explico. Te vas a ir por ventilar. No, no, no. Te lo explico. ¿Y por qué estás tan serio? Porque es serio esto. Lo que nos pasa es serio, Margarita. Sí, claro que es serio. Entonces te escucho. Yo te lo quiero... No, toda la historia que ya pasó entre nosotros, pasó. La historia de la pasada es pesado. Es pesado, pasado. Ya está. Si vos volviste a mí, es porque yo quiero saber que estás completamente decidida. No hace falta que me lo expliques. Ajá. No hace falta que me lo expliques. Esa parte yo ya la entendí. Bien. Y tenés razón vos. Yo estaba equivocada. Ah. No sé qué fue lo que me pasó, pero esa historia con Beto es una historia que no tiene puerto final ni puerto feliz. No. No sé a mí qué me pasó. Sí sé, Mau, Mau, sí sé qué me pasó con vos. Lo que no sé es qué pasó como lo pasó. No, 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 no. No me dejas muy satisfecho esto. Ay, no me hagas sufrir. Porque por decirte la verdad que es lo que siento. Me estás diciendo como lo de Beto es imposible, ahora entonces... No, 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 yo no quise decir eso, Mau. No, no, no quise decir eso. Está bien, pero yo te lo digo porque vos seguís jugando el mismo juego. No, 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 no. Está bien, bueno, pero ahora yo, Margarita, nosotros nos íbamos a casar. Pero no nos casamos por lo de Beti. Bueno, en todo caso esto... Sin recriminación lo digo. Está bien, pero nos llevó hasta acá. Y lo importante es aquí ahora, lo que estamos acá. Yo, en el fondo de mi alma, yo lo que quiero es hacerte feliz. Y eso, yo ya me di cuenta de eso. Por eso, por eso. Por eso, escuchame, Margarita. Sí. No le demos a este beso que tuvimos más trascendencia de la que tiene. ¿Ah, no? Dejemos las puertas abiertas, digamos. ¿Qué quiere decir? ¿Tiempo? No, veamos, vamos viendo. Mientras tanto, en todo caso, un devenir, ¿no? El tiempo, o sea, veamos lo que nos pasa. ¿Pero cómo ir y venir? Claro, siempre es un ir y venir. Ah, claro. Así que, veamos. Va, va, vamos. Vamos viendo, decí vos. Vamos viendo, exactamente. Vamos. Vamos viendo. ¿Y si no vas? Voy, voy viendo. Hola. 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 No, pensé que, bueno, sí, venía personalmente. Ibas a cambiar de opinión, ibas a aceptar mi invitación a cenar esta noche, please. Me estoy yendo yo ya, entonces, este, perdón, no quería molestar más. Vamos viendo, ¿no? Sí. Permiso, buenas. Sí, quedamos en eso. Quedamos, vamos viendo. Bien, con todo gusto. Mirá, me tendrías que agradecer que te sacase a Jasmín del medio. ¿A dónde querías llegar con ella? Es tu hermana. Eso no es problema tuyo. Ahora es un problema mío, porque yo la quiero y vos la haces mal. Yo la hago mal. ¿Qué querés con ella? Que sea feliz, quiero. Y de verdad dudo que al lado tuyo sea feliz. Te conozco, ¿eh? No crees. Te conozco, no me vengas con esa espada porque te conozco. A ver si lo entendés. Jasmín no es ninguna de las minitas que tuviste antes. ¡Exacto! Jasmín no es ninguna de las minitas esas. A Jasmín la quiero, de verdad la quiero. Me importa, me interesa. Yo no me alcanzaría en 20 años para contar las veces que me dijiste esa pava. ¡Estoy enamorado, salame! ¿Y te gusta o no? Jasmín es la mujer de mi vida. Espero que lo entiendas por las buenas. ¡Miren lo que encontré! ¿Por qué no usaba más allá de dos pies allá? ¿Está linda esta foto? Yo quiero verla todos los días que me levante. No quiero que esté más guardada en el cajón. Bueno, me voy así a hablar tranquilo, ¿sí? Gracias. ¿Qué vamos a hacer, Vito? ¿Qué vamos a hacer, Ángela? Nuestro matrimonio ya es prácticamente una relación de costumbre, ¿no? Suena muy feo eso. Suena como suena. Pero evidentemente perdimos el rumbo. Yo era muy feliz hasta que llegó... Ya sabés quién. No la nombres más, te lo pido, por favor. Matrimonio, una pareja es de dos, no de tres. Además, Ángela, eso de la felicidad es bastante relativo. Era tu felicidad. Porque te mirabas a vos misma todo el tiempo, tu ombligo. Nunca me mirabas a mí. Yo necesitaba que me miraras a mí. Yo estaba... No sé cómo decirte, como partido al medio, ¿sí? Feliz, contento, conforme con mi trabajo, pero volví a mi casa y era el hombre más triste del mundo. Bueno, pero también vos pensás... ¿Qué habrías hecho? No para que yo me mirara el ombligo, nada más. Como vos decís, ¿eh? Tenés razón. Tenés razón. Sí, yo siento que, no sé, vos me hiciste sufrir mucho. Me humillaste. Te pido perdón, Ángela. No sé si me hubieses acompañado. Yo me sentía muy sola. ¿Querés que te recuerde cómo empezó todo? Pero ¿sabés qué pienso? Que no va a venir bien un fin de semana solos, lejos de los guantes de goma, de la lavandina, de las bolsas de consorcio. Sí, quedate tranquila, nena. Ya mismo llama a Suiza para que nos gire la guita que tenemos en la cuenta, ya. No empieces con tus ironías, ¿eh? Contéstame. ¿Qué? ¿Venís conmigo o me voy sola? Hacé lo que quieras. Me voy sola, ¿eh? Que tengas buen viaje. Si vos me hubieses acompañado ese día a Colonia, no sé, quizá no la hubieses conocido como la conociste. Bueno, Ángela, ya te lo dije, ¿eh? La relación es nuestra. Los de afuera son de palo. ¿Te acordás? ¿Qué lindo verano este? En las toninas, ¿eh? Ay, estábamos tan felices. Sí, lo habíamos podido comprar entre ciclos, Martín. Sí. Beto. Dame la mano. ¿Y si lo intentamos de nuevo? Porque, mira, seguimos siendo los mismos, ¿eh? Tratemos. ¿Cómo que no? Pero dijiste que el mío se acompañara a comprar cosas para mi boda. Bueno, perdóname, Conce, no estoy bien. Sí, seguramente estás así porque León te vio con el paracaidista Facundo, ¿no? ¿Qué te contó? Bueno, él es mi futuro marido. No puede haber secretos entre nosotros, solo mi amor. Y no, claro, mi vida, es así. Lo que pasa que, qué sé yo, vos tenés que entenderlo ahora, ¿eh? Él está pasando por un momento difícil. Jasmín, vos pudiste volver a rehacer tu vida. Él no. No. No, nada que ver todo lo que... Nada, nada que ver. Él está muy, muy enamorado de la novia fugitiva. Están chochos y felices. Van a los bosques de Palermo, ¿no? Alquilaron el iscafo. Están muy, muy... Mi amor, vos sos estúpida, ¿no? O sea, discúlpame que te maltrate. Pero la verdad es que nada maldijo lo que está diciendo. El León no soporta ni puede ver a Norita. Está bien. No, realmente me parece que vos sos muy, muy imbécil porque acá el código era que ella no se ponga triste y le hacíamos creer que estaba León contento con ella. Claro, pero vos empezás a saltar y a defender lo que es indefendible. Bueno, no, no importa. No importa, León yo supongo que se va a ir acostumbrando a esta situación. Sí, sí. ¿Sabés que sí? Totalmente. ¿Y sabés quién lo va a ayudar? Mengano, acá a la izquierda. ¿Yo? Sí. Pero vos estás loca. Pero yo no soy Mengano, primero. Soy Hipólito. Y segundo, que yo no puedo hacerlo. Callate la boca, por favor. Él cuando se altera así, como que se contesta mal, es todo lo contrario. En el fondo significa que sí, que lo que yo digo es verdad y que él lo va a ayudar. Vas a ver. Adelante. A ver si te entiendo porque... O sea, Margarita es la encargada del edificio, pero a la vez el consorcio le permite hacer tu mucama, o sea, trabajar en tu casa. No, lo que pasa es que Margarita no es mi mucama. Ella me ordena las cosas, atiende algunas cosas. En realidad somos amigos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué raro, ¿no? Raro, ¿por qué? No, porque no sé, no me imaginaba que podría llegar a ser amigo de la portera, de la mucama. Es que la portera, para mí Margarita no es una portera, es algo más que... En realidad con Margarita nosotros estuvimos a punto de casarnos. Eso no lo puedo creer. No puedo creer. Sí, 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 es así. Si me dependiese, lo volvería a hacer, sí. ¿Por qué no se casaron? Es algo muy largo. Vamos. No veo la hora de estar con Lord Sazone. Sí, hermana, vos con el Lord y yo con el gladiador en la camita. Ay, Lord Príncipe Azul, nunca voy a poder conocerte con esta facha. Eso te pasa por chambona. Mamá. No, soy una canadrina que vine a convertirte en princesa para que vayas a la fiesta del Dr. Sazone y lo conquistes de una vez por todas. ¡Princesa! 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 ¡Estas varitas chinas! Eso significa que nunca serás princesa. ¿Y cómo termine el sueño? Me quiero dormir. Me quiero dormir. Nos divertimos con Facundo. Yo la paso bien. Me alegro mucho, hijita. Bueno, un día lo tenés que conocer, ¿no? Pero, por supuesto, ¿cómo no voy a conocer al hombre que le devolvió la felicidad a mi hijita? Bueno, bueno, en parte, papi, tampoco. ¿Por? Porque León no está bien con todo esto y a mí, la verdad, es que se me aparte el corazón. Bueno, yo voy a ver qué se puede hacer con León. Ahora, volviendo a Facundo. ¿Qué te parece si esta noche hacemos una, no sé, una picadita en casa para que me lo presentes? ¿Te parece? Pero claro que me parece. ¿Sí? Sí, sí, obvio, la conozco a la revista judicial. Pero ¿sabés qué pasa? No hay muchos abogados en el barrio y hay que encargarla. Bueno, ahora hay uno más. Así de, bueno. No te contó mi madrina, ¿no? Que me vengo a vivir acá, al barrio. Ah, no, no hablamos de eso. No me dijo nada. No, es que está como muy metida en sus cosas. Bueno, te encargo si puede ser el último número. Claro, más vale. Y una cosa más, una tintorería express. En el shopping. Y unas empanadas buenas que pueda pedir, ricas. En la avenida. Y una lavandería, porque te explico, soy un hombre solo. Que no es lo mismo que solitario, ¿no? Porque un hombre solo está buscando compañía todo el tiempo. Bueno, todo lo que necesite un hombre solo, en la avenida lo vas a encontrar. Y, bueno, te agradezco la ayuda, viste, que entre solteros nos ayudamos. Perdóname, entre solteritos, para, para, ¿qué le estás diciendo a mi novia? Ay, Dios. No, le preguntaba por las empanadas del barrio. Tomátela. ¿Vos la de acá? ¿Voy para allá? Sí, anda. ¿Otra vez revolucionaste a este pibe? ¿Vos no vas a entender nunca que sigo muy enojada con vos? ¿Vos me está diciendo que yo le hago mal a Samir? Sí. Bueno, no, en realidad no. Ella está mal por el encontronazo que tuviste vos con ella. O por el encontronazo que tuviste vos con el paracaidista, Facundo. Va, no sé, está mal. Sí. No puedo creer. No se dan cuenta, Helen. Quiero que esté bien. No, no se dan cuenta de lo que hago. Sí, sí, sí. Yo también, ¿eh? Pienso lo mismo. Yo me doy cuenta. Pero por eso. Mirá, cambiemos de tema, León. Hablemos de otra cosa. Yo también me meto, ¿viste? Como dice el dicho, en camisa no se varas. No sé por qué hago esto. Son cosas de conce. Quizás a mí piensa todo lo contrario, ¿viste? Entonces... Chicos, chicos, estuve toda la noche pasando las recetas de mis tragos. Muchos clásicos, no obvios, obviamente. No, te lo dejo a vos así y se lo das al chico nuevo que tiene la cabeza más fresca. Sí, Martignano, sí. ¿Sabés? Ahí, 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 ahí. Me hace cosquillas el vibrato. Ay, Máximo me está esperando en el criadero de... Mmm, 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 de conejos. Mmm, Máximo. Es lo máximo. ¡Chau, chicos! A mí me parece que Martignano le está tirando un poquito los galgos a Máximo. Aunque voy a esplayarme un poquito más en el tema. Yo creo que no es así, porque Máximo es un señor. Y me parece que anda en algo raro con Elvira. Aunque tampoco creo que sea así. Porque Elvira es una señora. Bueno, Máximo también es un señor. Pero ella vive en el country. Él vive... Él vive por libertador, tengo entendido. Mmm. Pero sí, en algo raro, anda. Abrilo. Estoy segura que te va a encantar. Ay, pero Ángela, no te hubieras molestado. Qué lindo, a ver. Ay, Martignano quiere que le ayude a elegir conejos de nariz rosa. ¿Qué hago? Y tenés que aprovechar. Y hacerlo porque te vas a despejar, te va a venir muy bien para vos el Vida. Sí, ¿no? Claro, claro. Pues si tendría que estar pensando que en este momento tendría que elegir mi ajuar, me voy a deprimir acá. No, no. Está bien, Ana. No, anda, anda, anda. Chau, chau. Chau, paga ya. Anda, 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 mi vida. Anda, 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 anda. Ay, pobrecita. Le va a costar superar este trance. Sí, sí, claro. Normal, a cualquiera le pasaría, ¿no? ¿Qué le va a ser bien? Que estemos juntos, como ya nos pidió. Hay que apoyar. Hay que apoyar. Hay que apoyar. Y juntos, muy juntos. ¿Viste? Por algo nos lo pidió. Sí. Abrilo. Pero me asustás con esas cosas agudidas. Dicen que se rompe el papel. Se rompe, porque trae suerte. Trae suerte. Ese te ayudo. Ah, el libro de San Lorenzo. Sí. Mirá, igual por el siglo. ¿Viste ahí? Yo sabía que... Dos tengo ahora. ¿Por qué? Dos, porque me regaló uno, Juan, calla. Ay, no, no sabía. Sí, guía. Bueno, claro, no tenés obligación de saber. Bueno, pero escuchame. ¿Sabés qué podés hacer? Podés ir y cambiarlo. Había un libro de tango muy lindo. Porque tener... Yo tendría dos, pero acá se pongan dos, ¿no? Sí, no sé. La puedo cambiar, como decimos, ¿no? Es muy lindo, ¿eh? Sí. Ah, me lo leí todo. Me lo leí todo. Hay una foto simple. Trae el único libro que trae toda la lista de todos los jugadores. Todos los jugadores que jugaron en San Lorenzo durante cien años. Eso soy... Te emocionás. Te emocionás porque... No, me emociono porque... Pero vos, que no, porque... Viejo casó, Petro. Sí. Pero no. Bueno, me dijiste gracias, así nomás. No, gracias. Claro, claro, claro. No, porque, bueno, ¿vos qué me dijiste? Que yo, que con la plata que gano, me dé gustitos. Y para mí, regalarte a vos es el mayor de los gustitos. Ángel. Mirá, si a vos te parece mal que yo quiera conocer a Facundo, no tenés más que decírmelo. Bueno, ¿por qué me va a parecer mal? Es el novio de tu hija, lo tenés que conocer. Bueno, no es el novio. Bueno, lo que sea. Que se cuide Jamín, que se cuide él. ¿Qué se cuiden? Pero... Mauricio, yo... Yo ya lo aclaré con todo el mundo, ya... Lo sabe él, lo sabe, lo saben todos. Y si Jamín llega a sufrir por culpa de él, yo lo mato. O sea, me... Es la única manera en la que me voy a meter. Si no, no me voy a meter. Pero vos, ¿por qué decís esto? ¿Vos pensás que él le puede hacer daño? No sé. Yo lo conozco y voy a estar atento. Vos también estate atento. Sí, sí. ¿Esta noche me dijiste? Esta noche en casa, sí. Si querés, también podrías invitar a tu madre. Sí. Sí, a lo mejor yo... A lo mejor yo me dé una vuelta también. Buenísimo. Bueno, nos vemos allá, entonces. Hasta luego, luego. Hola, Nito. Super Nito, don Tiel Canales. Perdón. Por favor. Un baño de leche bien cargado. Betis puede ser mía. Está bien. O de Juanca. Pero no de Ramiro, ¿me entendés? Ni de Facundo. Facundo está en... Está en todo eso. ¿Querés caminar conmigo por la plaza? Y así me contás mejor. Hola, Margarita. Me trajo tu suspiro. Perdón. Hola. 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 Supongo que estarás al tanto, venía por esto, ¿no? De... Que sabés que Jazmín y tu ahijado... Facundito. Sí. ¿Qué... ¿Cómo te cae eso? Algo sabía. ¿Ah, sí? Algo sabía. ¿Y él? ¿Cómo... ¿Qué opinás? Es un chico de muy buena familia, aunque un poco atorrante. Flora. ¿Qué? Nada más. Shh. No, te decía. Esto que dijo mamá, que lo que sí quiere decir es que es comprador. Es buen abogado, de buena familia. Y digamos que si le hace bien a Jazmín, bienvenido, qué sé yo, sea. Sí. No, no, sí, claro. Lo que pasa es que estoy hablando con León y él está preocupado por su hermana. Quiere realmente que Jazmín esté bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, al menos es lo que él dice. Me imagino que debe ser muy, muy chocante para él. Pero bueno, dice que es su hermana y quiere que esté bien. Bueno, está muy preocupado por la situación, pero ojalá que fuera, que finalmente puede comprender o aceptar con todo el dolor que siente, que esto ya no da para más. Que sería lo mejor. Sí, sería lo mejor. Yo invité a Facundo esta noche para que venga a casa a comer una picadita. A ver, ¿a qué viene? Sí. Sí, sí. Como León también me dijo que iba a venir. Ah, León dijo que iba. Sí. Me gustaría saber si a vos te quedaría cómodo en pasar. Así, bueno, obviamente sería mucho más ameno. Sí, sí. Qué buena excusa, ¿no? Qué buena idea. Mau. Sí. Perdón, ¿no? ¿Y en categoría de qué estoy invitada? Bueno, soy la hija, digo, la madrina de tu ahijado, Facundo, y soy la madre de León. Ah, claro. A las ocho, entonces, ¿te parece bien? Sí, a las ocho. A las ocho. Bueno, en todo caso, después nosotros vamos a comer algo afuera, así tenemos oportunidad de charlar, ¿qué te parece? ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, o sea, que si quedaron las puertas abiertas, la tortugada Juanola puede sacar la cabecita y asomarse a ver si seguida para más. ¿Las puertas están abiertas? No. ¿A las ocho? A las ocho. Bueno. Yo sabía que no eras tan chambona. Máximo, quiere que yo aprenda, ¿me entendés? Entonces, yo ahora estoy con la tabla del dos, porque... Sí, está buenísimo. Dos por una. Dos, dale. Dos por dos. Nito, ¿me podés escuchar? Súper, Nito, sí, yo te escucho. Facundo y Betty, contámelo de Facundo y Betty, por favor. Claro, no, porque yo venía, el pibe este que está con tu hermana. Sí, Facundo. Claro, bueno, yo iba a trabajar, porque yo estoy trabajando un montón, porque ahora el mínimo impunible me pide que yo le ponga, yo la verdad que yo ya no le entiendo. Lo veo a él, con Betty, y digo, acá hay algo raro, acá hay cosas, porque no puede estar. Si está con tu hermana, también está con Betty. Parece el doctor Scannone, que se hizo dentista para morder a todos, ¿me explicó? Si no, preguntale a él. No, 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 no. No pregunté nada, porque tengo un humor tremendo. ¿Qué pasó? Betty Facundo, ¿me contás qué pasó? No pasó nada, pero mirá, lo llegó a enganchar, tirándole los galgos. A Betty le arranco la cabeza, mirá. Pará, 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 que yo le voy a sacar la gana de que se va a joder. ¡Qué lindo, papi! Una salida los tres juntos en familia, me gusta. Hace mucho, ¿no? Hace tanto. ¿Dónde fuimos la última vez? Al Little Park me llevaste, ¿te acordás? Ay, pero podemos ir de nuevo un día. No está más, no está más, Marilita. El palo está más peor, podemos ir a otro lugar. Laberinto de los espejos. Linda. Está bueno, no sé. Linda, sí, sí. Papu, yo me doy cuenta que vos estás haciendo un montón de cosas por cambiar y porque todo funciona, ¿sabés? Y estoy segura que no te vas a arrepentir. ¿Vas a decir? Mamá y yo te vamos a hacer felices, te lo prometo. ¿Vas a decir? Sí. Bueno, para variar, correspondencia equivocada en mi edificio, de su edificio. Ah, acá también me alcanza la rosa que es del enano, cuarto B. Sí, gracias. Gracias. Bueno, no pude evitar escuchar a su hija, me alegro. Parece que se la ve muy entusiasmada. Entonces las cosas se están tomando el rumbo correcto. ¿Sabés cómo se llama esto, Margarita? Tirar la toalla. Y ya nada fue lo mismo para mí, con tu llegada, que apareciste tú, cambiando con tu luz y tu mirar, todo por nada. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos. Lo único que me faltaba. ¿Les aviso que con este caballero hablo solo o solo con vos? Con los dos juntos ni muertos. Lo lamento, señor Molinari, pero va a tener que hablar con ambos. ¿Y quién me va a obligar? Si usted quiere, le doy algún dato. Si nosotros iniciamos una demanda penal con las pruebas que hay en contra suya por sobrefacturación, usted va preso por estafa. ¿Le basta con eso? ¿Eso me vas a hacer después de 30 años de matrimonio? No. ¿No? Simplemente te voy a retirar de la sociedad que tenemos en el bar. Y como indemnización, voy a tomar el departamento en el que vivimos casi 30 años. Vos me querés ver mendigando. La señora le está haciendo una propuesta. Sí. La propuesta es tomarte como empleado. Y en honor a la hija que tuvimos, te voy a alquilar el departamento por una suma mínima. No, vos no me querés ver bendigando. Vos me querés ver de rodillas. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. ¿Mamá? Muy bien. ¿Y por qué lo del llamado de Benito Urgente? Fue idea mía, ¿eh? Me estás jodiendo, abuela. ¿Eh? Es un chiste. No, fue una gran idea. ¿No dejas solo? A Abú le encantaría que nosotros estuviésemos juntos. Yo fui una tonta porque te dejé. Pero haría cualquier cosa por recuperarte, León. Sí, pero sería inútil, Nora. Yo quiero estar solo. Pero podés estar por sí. Solo. ¿No entendés cuando te hablo? No me hables así, León. Yo acabo de dejar a mi novio plantado en el altar por vos. No, 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 no. Pará, 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 pará. ¿Qué por mí? No tengo nada que ver con tu decisión. O sea, las cosas que hacés, las hacés vos. O sea, yo no tengo nada que ver con eso, ¿eh? ¿Sos un guacho? ¿No te importó nada? Sí que me importa. Todo lo que hice es porque me importa. Pero no podés escuchar. No sé qué te pasa. Está bien. Te vas a quedar soltero cuidando a los hijos de tu hermana. Vamos a hacerlo. Por lo que fuimos. Por lo que fuimos. Yo voy a hacer de cuenta de que no escuché absolutamente nada. Te odio. Y te voy a hacer algo muy feo, León. Todo bien, ¿no? Sí. Una gran idea tuve, ¿no? Fantástica. Me alegraste el día, abuelo. Dios. Le alegré el día. ¿Podemos hablar? No puedo. Estoy ocupada. ¡Chau! ¿Qué hacés vos comprando? Ah, no me ibas a parar, ¿eh? No, que compré las cosas para el doctor Sazones que, bueno, nada. ¿Por qué no comprarlas, no? Si es mi jefe. Va, de hecho, por eso no tengo opción de no comprarlas. Porque es mi jefe. Así que compré. Ahí, en Picadita. Sí, ahí reunió en Picadita. Va Margarita. Picadita, Margarita. Así que, nada. Estoy contenta. Porque la verdad es que el doctor luchó tanto, viste, por Margarita. Que me parece perfecto que vuelva a lo... ¿No? Bueno, opa. Por ahí no opinas lo mismo. Sí, ¿y vos qué opinas? ¿Te parece bien? ¿Eh? ¿Te pone contenta, como dice ella, que vuelva con Sazones? ¿Qué es ese tonito imperativo? No hay ningún... ¿Querés un tonito imperativo, de verdad? ¿Vos querés un tonito imperativo? ¡Pará, pájito! Pero no me rompás más con el tonito imperativo. Pasar papelones delante de la gente otra vez, hijo. Delante de la gente, la gente soy yo. Bueno, me retiro, chicos. Igual, a buen entendedor, ¿cuántas palabras? ¿No? Bueno, bueno, bueno. ¿Tanto te jode que Margarita vuelva con Sazones? Sí. Pero no por lo que vos pensás. La conozco a Margarita y sé que se va a arrepentir toda la vida de estar con Sazones. ¿Sabés qué te pasa? Vos no lo vas a poder soportar. Por eso no querés... ¿No lo pensás antes de hablar? ¿Eh? ¿Sabés qué pienso? ¿Qué? ¿Qué pensás? Cada día me confundo más, ¿sabés? Vos vivís con un río. No, no, no es eso. Ven... ¿Tú acá? ¿Qué? ¿Bet, cómo estás? ¿Qué haces, Betty? Bien. ¿Cómo es eso de que Margarita se va a arrepentir estas cosas, Sona? No, es tu amigo que me hace decir pavadas. ¿Pero por qué lo dijiste? Hace falta que te lo expliquen. No, no hace falta. Chao. Sí, a vos te estoy hablando. ¿Qué mirás para atrás? ¿Vos sabés que me quedé calentito por no descargarme a tiempo? Flaco, ¿qué te pasa conmigo? Vaya que estoy recaliente. Te voy a arrancar la cabeza. Dejá de joder a mi novia. No, no, no. Yo no entiendo que me estás cerrando. Te voy a trompar. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Quédate paquete. Explícale, explícale qué le pasa. ¿Eh? ¿Hil de goma? ¿Por qué están hablando acá? ¿Qué pasa? No importa, déjate. Quiero a 20 kilómetros lejos de Betty. ¿Sí? ¿No podemos ir? No, ¿qué tiene que ver Betty? No tengo idea. No sé de qué habla, no sé quién es. ¿No sabés quién es Betty? Betty, la mina que te quisiste levantar apenas llegaste. ¿No te acordás? Mirá, si vamos a empezar con los chumeridos de barrio, yo me voy porque tengo cosas más importantes. ¿Qué te dijiste? No sé, León, ¿qué me dijiste? Que si la hacés sufrir, ¿qué? Eh, ¿quién te dijo que yo estoy sufriendo? Digo, León, ¿por qué no terminás de hacer estas cosas horribles que estás haciendo, eh? Vamos. Te juro que no sé de qué están hablando. Ya sé, no me hagas caso. Mirá, al final no me parece una buena idea que te mudes acá cerca, ¿viste? Por León. Las señas no se devuelven, ¿eh? No te metas, Conza. No, lo digo, simplemente. No, no, está bien, gracias. Igual no voy a dejar que un resentido me arruine mis planes, no te preocupes. ¿Qué resentido lo dicen por León? ¿Qué? ¿Y vos no lo vas a defender? ¿No vas a decir nada? Una cosa es que te quieras olvidar de otra, otra cosa es que lo tenías en tu pasado, amiga. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Sabés qué? Te voy a ir. Sí, es cara de que me vas a, pero me voy porque tengo cosas para hacer, No, ¿por qué me lo decís vos? ¿Qué barbaridad hay que escuchar? ¿Qué es eso? ¿Por qué te vas con eso? Porque es una bolsa, son dos bolsas, con cosas que pidió tu padre para la picada esa noche. Horrible, horrible la actitud. Ah, con todo esto, nada, me olvidé contarte que esta noche hay una picada en casa. Porque, bueno, mi papá, nada, te quería conocer y... ¿Todo viejo? ¿Quiere decir que le contaste de mí? Sí, va, en realidad le conté mis cosas y, bueno, se interesó, empezó a preguntar. Me encanta, me encanta, me encanta, me parece genial. No querrá que le pida tu mano, ¿no? No, nada, creo. Yo por las dudas te digo que te vayas preparando porque por hoy me tiento y te doy una sorpresa, ¿eh? A mí no me parece que Ángela tenga que afrontar toda esta situación así como está, en una silla de ruedas y... Yo puedo hablar, no estoy de acuerdo. Porque yo creo que en este momento esta silla a mí me está dando muchas satisfacciones. Yo estoy de acuerdo con ella. Para mí que ustedes tienen que ocupar ahora el tiempo en crear nuevos temas, ¿eh? Ensayar y grabar. Como si fuera tan fácil. Pero para eso se necesita plata y acá la única plata sale de los shows. Lo que nosotros necesitamos son sponsors, varios sponsors. O una buena discográfica que se ocupe en serio del grupo. Es cierto. Yo me voy a encargar de eso. Tengo algunos contactos que no pueden ser útiles. ¡Qué bueno! Con permiso. Sí, haga, haga. Es un ángel, es un ángel. No, no, no. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Me van a cambiar por ese payaso? Ay, don Armando, ¿qué dice? Que no me digas que se puso celoso. ¿Por qué? ¿Hay algún motivo? Para nada. ¿Usted lo miró con otros ojos? Yo no. Pues yo. ¿Qué perfume tiene puesto usted? ¿No le puedo decir, don Armando? Por favor, dígame cómo se llama. Es espectacular. Me vuelve loco. ¿Cómo se llama? Ah, don Armando, bueno. Lo único que le puedo decir es que es el último lanzamiento de Fuller Cosmetic y que es internacional. Por favor, dígame el nombre. No, no. Lo único que le puedo decir es que empieza con T. ¿Con T? Sí. Ah. Ay, Dios mío, este hombre volvió con toda la fuerza. Ay, justo ahora, justo ahora que yo me reconcilié con Beto. Ay, no sabía nada. Sí, sí, volví con Beto. Y estamos mejor que nunca como marido o mujer. Y yo creo que esta vez es para siempre. ¿Qué hago? ¿Te felicito? ¡Claro! ¡Ay, te felicito! Ay, 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 Betty. Que yo ya tendría que estar allá. Se me nota muy nerviosa, se me nota como muy enterada. Me debes estar esperando. Sí, tendría que trazar. ¿Qué pensaste? Te digo la verdad, en las cartas nunca me salió Hola, chica Hola, Margarita Hola, Willy Te acompaño en el sentimiento No, ¿en el de quién? No te entendí Ay, se nota que nadie se lo dijo Ay, es obvio, Adriano, que no sabe Si no, no estaría tan tranquila Bueno, se lo digo con tacto Sí Beto y Ángela se reconciliaron Son un matrimonio feliz Y son más felices que nunca Sí, bueno, está... Ella lo dice, yo no lo creo Bueno, a mí me parece perfecto Que las cosas se hayan acomodado en su lugar ¿Qué podría ser tan terrible? ¿Qué sentimiento entonces acompañas? Beto y Ángela juntos Y Mauricio y yo también ¿Cuál es el problema? Secreto Qué raros se volvieron todos en este barrio Menos nosotros, que ya éramos raros de antes Chau, chica No, chispa, chispa, chispa Chispa, qué linda pareja, ¿no? Bueno, finalmente se acomodaron las cosas Como tendrían que haber sido siempre, ¿no? Sí Y sí, esto confirma que está muy bien La decisión que yo tomé con Mau ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale, dos y tres ¿Dónde está? ¡Nada! Bueno, bueno, bueno ¡Ay, qué hermosa te queda esa camisa! La que te gusta a vos La que yo te regalé Sí, ¿viste? Se la puso, mamá Sí Ay, ¿dónde está la cámara? ¿Para qué? Porque quiero sacar una foto en este momento No te preocupes que a partir de ahora Esto va a ser una imagen de todos los días Món de la corriente, diría tú Claro Qué linda estás Ay, si te gusta, no me dicen nada, mixta Sí, que está muy bien Que está muy bien Dale el perfume que te he ido Dale, dale el perfume que te he ido Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Algo que está arriba, que nos está mirando Sí Me concede el milagro de caminar Vale, vale Ahora hay que poner mucha fuerza, bonita ¿Sí? Sí A mí lo que me da más fuerza es tu apoyo Va, va Apóyame Sí, está Ay, así, así Una fotito mental le sacó Y ahí está ¿Está? ¿Sin flash? Sí, sin flash Mirá sin flash, qué bien sale Un besito ahora Un besito Bueno, la idea es ponerme el estudio acá Trasladar todo a mi oficina Ya fui a ver unas instalaciones Que a Jasmín le gustaron mucho, ¿no? Le gustaron muchísimo ¿Qué decís, madrina? ¿Eh? ¿Te gusta la idea? Eh, ¿te sirvo un poco? Más Eh, ¿qué? Me va... Bien Decí que te parece muy bien Decí que te parece asombroso Que haya cambiado en tan poco tiempo Y bueno, es lo que se logra con Con la superación, ¿no? Cuando uno madura Pero que te voy a contar a vos Y pasaste de lavar coches A cocinar En el bar ¿En cuánto tiempo? Todo un logro Paco, me parece que Estaría bueno estar seguro De que sentaste cabeza Madrina, por favor No me hagas quedar mal De aquel niño que conociste Travieso Que da muy poco Y aunque quisiera La verdad que No me da el cuero Para seguir haciendo esas travesuras Bueno, vamos yéndonos ¿Eh? Chicos Nosotros vamos a ir a cenar A un restaurante, ¿sí? Bueno Vamos a ir a una parrilla ¿Querés, Penny, con nosotros? No, no No, me voy a quedar Ah, sí No te jodis Si querés, me voy a mi casa No, no, mamá No, no No tengo ningún problema Bueno, vayan ustedes Se les va a ser tarde Bueno Vayan, eh Vayan que Ya estamos pasando bárbaros Vamos, vamos Gracias Hasta luego Me quedé mal, ¿eh? Me quedé inquieta Pero, claro Pero está bien Que ellos conversen un poco Más aún Si todavía tienen Asuntos que aclarar, ¿no? Sí, pero mi León sufre Sufre, sufre Todo el tiempo, mamá Margarita, ¿cuántas veces Que hicimos que León y Jazmín Acepten la realidad? Y bueno, no le hacemos nada bien Quedándonos como vigilantes Yo no digo despreocuparnos Estemos cerca Pero esto es un proceso Que lo tienen que transitar ellos Sí Tienes razón Acá está el niño ¿Qué? Que me da seguridad Acá está Acá está ¿Vamos? Vamos Vamos Vamos, vamos Sí Bueno Si yo fuera a visita Me iría Bueno, de hecho Sos el invitado O sea que sos la visita Si querés andar Recortate en casa Tenés la llave, ¿no? Ah, sí Vivís en mi casa Claro ¿Por qué no haces un poco Como tus viejos Que se apiolaron Y nos dejaron solos No, Facu Facu Porque si la estamos pasando Bárbaro con Facu ¿Segís con las anécdotas Esas de Que querés asentar cabeza Y todas esas cosas Que le dijiste a Mauricio? Dale Porque eso me divertía mucho León, ¿la podés terminar? Sí, por favor Termina y retirate ¿Querés que te deje solo Con mi hermana? No Mi papá se enojaría ¿O no? Explícale, Facu Yo no tengo por qué Estar aguantando Esta estupidez Eh, Jazmín Es tu casa Así que te pido Por favor Que tomes una decisión O se va tu hermanito O me voy yo Ay, no sé Pero estoy como Un poco emocionada Tengo miedo De llorar acá Ay, no, mi amor ¿Te acuerdas cuando Cuando íbamos a creer El sindicato ¿Te acordás, papi? Esas cosas quiero volver a hacer Esas cosas del barrio Eso que me ponía tan feliz Sí, tenemos que hacer Todo eso ¿Te acordás? Se armaban Los hombres se dedicaban Al asado Las mujeres a la ensalada Y después se armaban El fulbito ¿Por qué nos llamamos A ese matrimonio? Bajé en tono ¿Por qué nos llamamos A esa familia Que conocemos en Córdoba? ¿Te acordás? Ah, bueno Yo voy con la mano Quiero decir algo Estoy muy monotemática Pero siento que Así lo voy a poder superar A Gabi Por verlos así juntitos A mí me da fuerza Para seguir adelante Bueno, bueno Hola, hola Hola, hola No es el real del barrio Porque le pedimos No sé Yo no lo conozco Pero dicen que es una maravilla Que concede todos los deseos Divino No sabes lo que es Te quedas corta Es divino No sabes Es un divino Divino Salud Salud A los ojos A los ojos A los ojos No, yo No, yo No, yo ¿Qué pasó? Ah, bueno Parece que estamos todos ¿Qué vino? ¿Qué hace la carloñaca? ¿Eh? ¿Querés que vayamos A otro lugar? No ¿Por qué? Mi chico, mi amor Hagamos una cosa Por favor Quería que no vayamos Nos vamos a otro lugar Yo no quiero que nadie Ni nada Nos arruine esta noche ¿Eh? De ninguna manera De acá no nos mueve nadie ¿Ok? Un amor a vos Un amor a vos Amor, si sintieras Lo que estoy sintiendo Por amor a vos Por amor a vos Sentimos lo mismo Y guardamos silencio Por amor a vos En este mismo lugar Vos Me dijiste que estaba todo bien Si yo salía con Jazmín Que vos te hacías a un lado ¿Y ahora qué pasa? Te arrepentiste Que poco que te dura la nobleza vos Te pierdo una cosa, León No me voy a ir de la vida De Jazmín tan fácil, ¿eh? ¿Querés que te advierta Una cosa, Facundo? Bajá el tono Porque si yo me llego A levantar de acá Te mato Hola, Margarita No te cansaste De buscar a mi papá, ¿no? A mí me parece Que vos estás confundida No, no, no A mí me parece Que la que está confundida Acá sos vos Y de lugar Porque no estás Saca de casualidad ¿No? ¿Qué te pasa, Margarita? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Carlón y me pido ¿Por qué? ¿Entra León Este cerca mío Yo no Un segundito Lo que yo quiero saber Porque me lo he perdido ¿Desde cuándo León es el malo De la película? Porque no entiendo realmente Bueno, ¿vos no viste El escándalo que te hizo? Surprise Hola, amigo Tomá ¿Qué es esto? Un regalito para vos De tu segundo mejor amigo ¡Aquí me cantiga! ¡Qué alegría! ¿Y eso? ¡Son flores! De parte de Facundo Y son para vos ¿No son divinas? Sí Qué bueno, qué bueno Son todas, todas Para gozar A ponernos de un florero Ahora, si con esto No te olvidás de León Porque realmente Vos decidiste sufrir En tu vida ¿Sabés que me saludaste La vida, no? ¿Sabés por qué Yo me hice veterinario? Porque las mascotas Curan el alma Nunca acabas en la vida Pensé que te lo iba a decir Pero Gracias Habieron un lugar Por acá Donde pasan música Así Silvestre Salvatore Adama Que no hará nada Pues la podemos pedir Y dije Y dije Como yo calzo perfecto En el hombro De Mau Nos abrazamos Y bailamos unos lentos Así No te mirabas Si No te mirabas Sí Gracias Mucho Sí ¿Qué? ¿Qué? Soy el encargado Y el rey del chimento Sé toda la historia De los departamentos Visitas que llegan Cuando no hay maridos Secretos sagrados Cómplices y amigos Por amor a vos Por amor a vos Amor Si sintieras Lo que estoy sintiendo Por amor a vos Por amor a vos Por amor a vos